¡Dagar! ¡Tienes las respuestas del examen! ¡Eh! ¡No te voy a decir mis respuestas! ¿Por qué no? ¡Voy a suspender! ¡Me puedo meter en un lío! ¡Eso no se puede hacer, Nacho! ¡Pero esta clase es tan aburrida que ni siquiera ha tenido tiempo para estudiar! ¡Bueno, eso es tu culpa! Bueno, chicos, a vuestros sitios. ¡Vale, profe! ¡Odio a este profesor! ¡No es tan malo! Hoy vamos a tener una clase de geología. ¡Ah! ¡Ni siquiera sé lo que es la geología! La geología trata sobre las rocas de la Tierra. ¡Oh! Bueno, en realidad eso es bastante sencillo. Yo ya sé sobre eso. Hay piedra, roca madre, diamante... Está bien, Nacho, pero hoy vamos a hacer tareas específicas. Vale, pero... ¿qué clase de tareas, profesor? Hoy quiero que os vayáis de clase y cojáis un pico para encontrar el mineral más duro en 30 minutos. ¿El mineral más duro? ¿Esperad? ¿Solo 30 minutos? ¡Eso es muy fácil! ¡Eso no es suficiente tiempo ni de broma! ¡Empezando desde ahora! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡El mineral más duro! ¡Tagar, necesito tu ayuda! Bueno, luego nos vemos. ¡Adiós! ¡Espera! ¡Pero tienes un pico para mí, por favor! ¡Tendrás que encontrar uno por tu cuenta! ¡Suerte! ¡¿Cómo? ¡Tagar, deberías de ayudarme! ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Me iré a buscar un pico yo solo! ¡Ah! ¡Menos mal! Aquí está la tienda de herramientas. Seguro que encuentro un pico aquí. ¡Ah! ¡Odio trabajar! ¡Hola, señor! ¡Quiero comprar un pico! ¡Cádices! ¡Definitivamente no tienes la edad! ¿A qué te refieres de que no tengo la edad? ¡No soy tan joven! ¡Ni siquiera puedes llevar un pico! ¡Te pesaría mucho, niño! ¡Cádices! ¡Claro que podría! ¡Ah! ¡No te voy a dar ninguna herramienta, mocosa! ¡Ah! ¡Pero si las tienes ahí! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué pasa si te doy un millón de diamantes? ¿Me la darías? ¿Un millón de diamantes? ¿Qué clase de crío tiene tantos diamantes? ¡Pues de momento no conozco ninguno! ¡Así que te lo robaré! ¡Oye! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Me está persiguiendo! ¡Debo de huir! ¡Debo de huir! ¡Eso ha sido increíble! ¡Parece que lo he perdido! ¡Por fin tengo un pico! ¡Ahora debo de encontrar una mina! ¡Y encontrar el mineral más duro de Minecraft! ¡Creo que sé cuál es! ¡Pero va a ser un poco difícil encontrarlo! ¡Parece que por aquí hay una mina acuática! ¡Uh! ¡Es increíble! ¡Qué mina tan grande! ¡Voy a llevarme el mineral más duro de Minecraft! ¡Es decir, el hierro! ¡Aunque no! ¡El hierro no es el más duro! ¡El mineral más duro y poderoso de Minecraft son los diamantes! ¡Tendré suerte de encontrar a alguno! ¡Espera qué! ¡Justo diamantes ahí! ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo que llegar hacia ellos! ¡Tengo que llegar hacia ellos! ¡Es sin duda el mineral más duro de Minecraft! ¡Y estoy seguro de que mis amigos no han conseguido encontrarlo! ¡Ya que es muy difícil! ¡Pero por aquí tengo un montón de diamantes! ¡Me los voy a llevar absolutamente todos! ¡No puedo creer! ¡Al profesor le va a encantar! ¡Me va a poner una nota increíble! ¡Bueno! ¡Supongo que es hora de volver a clase! ¡Espera qué! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Tengo que volver ahora por el agua! ¡Vamos, vamos! ¡Debo de llegar al colegio con mis nuevos diamantes! ¡A sorprenderles a todos! ¡Diez segundos, chicos! ¡Espera qué! ¡¿Cómo qué?! ¡Solo diez segundos! ¡Tengo que correr muy rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No sé si llegaré! ¡Tres, dos y uno! ¡Estoy aquí, profe! ¡Oh, eso estuvo muy cerca! ¡Ha sido súper fácil! ¿Por qué has tardado tanto, Nacho? ¡Bueno, tuve que ir a por un pico primero! ¡Muchas gracias por tu ayuda, Dagar! ¡Oh, lo siento, Nacho! ¿No te diste cuenta de que cada año os damos un pico gratis? ¡Está en tu taquilla, Nacho! ¡En mi taquilla?! ¡¿Cómo?! ¡Desde cuándo?! ¡Ah, bueno, da igual! ¡Por lo menos he llegado a tiempo! ¡Está bien! ¡Bueno, vamos a empezar contigo ya que ha sido el último en llegar! Bueno, vale, he conseguido el material más duro, así que no te tienes que preocupar por mí, jaja Obviamente, mi mineral favorito es el diamante Y además, ¡sé que es el mineral más duro! ¡Sin ninguna duda! ¿Ah, qué? Casi, pero realmente los diamantes son el segundo material más duro ¡Espera, ¿cómo? ¿No son los diamantes el más duro de todos? ¿Desde cuándo? ¡Ah, sabía que esto pasaría! Bueno, ya sabes, recientemente se ha sabido que los diamantes no son los más duros Pero bueno, has estado bastante cerca Emma, ¿quieres venir a decirnos qué has conseguido? Tengo el mineral más duro de Minecraft Obviamente es la nederita ¡Espera, ¿cómo? ¿Nederita? ¿He acertado, profe? Tú lo has dicho, sí Sí has acertado, Emma ¡Buen trabajo! Ah, bueno, al menos no hay manera de que Dagar haya acertado Él ama demasiado la redstone Vale, Dagar, ¿estás listo para salir? ¡Sí, he conseguido redstone y nederita! ¡Buen trabajo! Espera, ¿tú también sabías que era la nederita? Sí, también me encontré un poco de redstone y los cogí ya que es la mejor del mundo ¡Oh, no! Soy el único de la clase que se ha equivocado Vamos a ver si podemos ayudar a Nacho ¿Dónde se encuentra la nederita? ¿En el neder? ¿Ya sabías eso o lo acabas de aprender, Nacho? Ah, bueno, vale, lo pillo, profe Estaba equivocado No hace falta que me lo restriegues Ey, solo estoy intentando enseñarte Vale Vamos, vamos Esta no será tu nota final Así que no te preocupes por ello, Nacho Vamos a la siguiente tarea ¿De qué va a tratar? Necesito que los tres me traigáis el animal más pequeño de Minecraft ¿Cómo? Eso es súper fácil, el animal más pequeño Oh, ya lo sé Vamos, os daré cinco minutos extra para esta prueba Treinta y cinco minutos empezando desde ya ¿En serio? Vamos, vamos Oh, vale, necesito darme prisa Vamos, mucha suerte, chicos Nunca me vais a vencer Dagar, ¿quieres que hagamos equipo en este trabajo para capturar animales? Eh, no, estoy bien Espera, ¿por qué? Porque los puntos se reparten si hacemos eso Y quiero tenerlos todos Ah, madre mía, ¿sabes qué? No te necesito Iré a coger ese animal yo solo Y sé exactamente cuál es Solo necesito encontrarle Déjame ver si hay algún animal aquí en la llanura del colegio Veo por aquí ovejas Pero las ovejas son demasiado grandes No es el animal más pequeño de Minecraft ni de broma Aunque espera, creo que tengo lo perfecto ¡Un pollo! Los pollos son súper pequeños Si los comparas con mi tamaño son menos de un bloque Creo que este debería de ser el animal más pequeño de Minecraft Vete conmigo, pollito Aunque espera Tengo la idea perfecta Debo de buscar algún huevo Ya que si consigo un pollo bebé Será todavía más pequeño Mira, por aquí huevos Voy a utilizarlos todos Y... No ha salido ningún pollo Ah, supongo que tenga que aparear a dos pollos entre ellos Solo necesito dos semillas Ven aquí, pollito Y así saldrá un pollito bebé Y será súper pequeño No hay forma de que este no sea el animal más pequeño de Minecraft Oh, qué mono ¿Sabes cómo te llamaré? Te llamaré Enrique Enrique el pollo Ven conmigo Vamos a ganar la clase de ciencias Madre mía Ah, este pollito es muy lento Espero por lo menos sacar un 10 Ok, profe Ya estoy listo Vale, Nacho ¿Cuál es su nombre? Eh, este pequeñín se llama Enrique Oh, Enrique Qué mono Vale, Enrique Ven por aquí Vale, Nacho Aparte de Enrique ¿Te has acordado de traer el animal más pequeño de Minecraft? Eh, sí El animal más pequeño de Minecraft es este ¿Lo ves? Es una gallina bebé Es muy pequeña Bueno, has estado bastante cerca Pero vamos a ver lo que el resto ha traído Emma Espera, ¿qué? ¿Me he vuelto a equivocar? Vale, estoy segura de que he acertado Bueno, he conseguido un pez globo Espera, ¿cómo? ¿Un pez globo? ¡No puede ser! Eso ni siquiera es pequeño, Emma ¡Eso! Espera, no Sí lo es Ven aquí ¿Qué? Eh, parate de pegar a Dagar Bueno, esperad Creo que cuando se deshincha Sí es bastante pequeño El pez globo deshinchado realmente está en segunda posición Así que... Vamos a ver si Dagar ha acertado Vamos a ver qué has traído Yo he traído un pez tropical ¿Cómo? Correcto Mira qué chiquitito es Esta cosita es enana Pues claro, es más pequeño que mi pollito No es justo Vale, chicos La clase de hoy ha acabado Sí, esto es muy divertido Pero antes de iros Quiero decir vuestras notas de hoy ¿Nuestras notas? Oh, no ¿Qué he sacado yo? ¿Quieres ir tú primero, Nacho? No, empieza con Dagar y con Emma Vale, Dagar Tienes la nota más alta con un 10 ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Sí! Emma se ha quedado muy cerca con un 9 ¿Cómo? ¿Un 10 y un 9? Oh, genial, gracias ¿Y Nacho? Sí, ¿qué he sacado yo? Un 4 Siempre lo puedes hacer mejor Espera, ¿cómo? ¿Un 4? ¿Es en serio? A lo mejor lo has escrito mal No, definitivamente pone 4 Oh, Dios mío ¿Por qué no soy listo? Oh, vamos, Henry Nos vamos de este colegio No encajo aquí Todo el mundo es mucho más listo que yo Oh, ojalá pudiese ser inteligente Oh, ha terminado el cole Espera, Nacho ¿A dónde vas? Me voy a mi casa He tenido muy malas notas Y siento que no encajo en el colegio ¿A qué te refieres, Nacho? Me voy con Henry Y nos vamos a ir para siempre Bueno, si quieres ser más listo Tendrás que estudiar Y tener ganas de aprender Bueno, a veces sí que estudio Pero luego siempre fallo Debería ser de mi familia Son súper guays ¿A qué te refieres? Nacho, soy la familia más lista de Minecraft ¿En serio? Y puedo conocerla Claro, solo acompáñame a mi casa ¡Guau! Tu casa es esa de allí al fondo Parece gigante Sí, es bastante grande Ven conmigo ¡Vamos, vamos! ¡Hala! Es increíble Nacho, solo te gusta porque es azul Bueno, supongo que sí Espera, ¿y esta chica de aquí, Alison? Hola chicos, estaba perdida Quiero ir al Nether Pero no sé cómo ¡Eh, yo esto lo sé, yo esto lo sé! Para ir al Nether Necesitas un portal Tienes la obsidiana y un mechero Sí, pero no sé hacerlo ¿Serías tan amable de ayudarme? ¡Ah, pues claro, por supuesto! Toma, aquí tienes los materiales ¡Muchas gracias! Nacho, esto sí que es fácil Lo tienes que hacer bien, ¿eh? Vale, déjame, Alison Un portal al Nether Creo que se empezaba así Más o menos Justo de esta forma Y el portal era algo así No me queda obsidiana Espera, no hay problema Esto es muy sencillo Hago así Y estaría listo el portal al Nether Eh, Nacho El portal al Nether no es así Es que creo que ella no tiene la suficiente obsidiana Chicos, ¿así se puede ir al Nether? Oh no, Nacho, no Vámonos mejor Espera, que sí se puede ir Ah, no, no se puede ¡Ah, lo siento! ¡No! Nacho, ¿cómo has podido desperdiciar la obsidiana de esa chica? ¡Ah, no lo sé! ¡Dagar, se me da todo mal! No sé ni siquiera hacer un portal al Nether Saco malas notas Estoy muy decepcionado conmigo mismo Nacho, tú estate tranquilo A veces las cosas salen Y otras veces no ¡Pero es que a mí nunca me salen! No pasa nada, Nacho Tú sigue intentándolo Todos podemos fallar Me siento un poco tonto Pero tu casa es increíble, Dagar ¿Aquí es donde vives? Sí, esta es mi casa Aquí tenemos la cocina Luego aquí tenemos el salón Con la televisión Aunque no la solemos ver mucho Nos gusta más leer Aquí no veis la tele Oh, bueno Tengo ganas de conocer a tus padres ¿Dónde están? Son las personas más inteligentes de Minecraft Sí, están por casa Ahora bajarán por las escaleras Papá, mamá Ya estoy en casa Hola, hijo ¿Qué no es este amigo nuevo tuyo? Mira, qué niño más adorable y pequeñín Bueno, soy el compañero de Dagar en clase Vosotros sois la familia más lista de Minecraft Oh, sí que lo somos Examen de matemáticas 3 más 12 Eh, 3 más 12 19 Oh, vamos a tener que trabajar en eso, eh Nacho, la respuesta era 15 Muy bien Examen número 2 80 más 12 92 123 más 65 188 5 por 12 60 6 por 25 150 Espera Oh, muy bien ¿Qué? Tenemos el hijo más listo del mundo Tenemos el hijo más listo del mundo Pero, Dagar ¿Cómo haces esos cálculos tan rápidos? Si son muy difíciles Eh, no lo sé, Nacho Es muy fácil Oh, yo soy un poco tonto Ni siquiera he sabido hacer el más fácil de todos No te preocupes, chaval Todo se consigue a base de práctica ¿A base de práctica? Sí, aquí todos los días Entrenamos nuestro cerebro Ah, supongo que está bien Nunca llegaré a ser tan listo como vosotros Vamos a ver Vamos a probar tu inteligencia Lea este libro ¿Este libro? Tengo que leer un libro Ah, está bien Hmm, déjame ver El joven estaba encantado con el calcaleidosco... ¿Qué? Calcaleidosco... ¡Ah! No puedo No sé leer Tómalelo tú, dagar Oh, esto seguro que es súper fácil El joven estaba encantado con el calcaleidoscopio de colores en la puesta de sol Los tonos rosados del cielo fueron un telón de fondo perfecto para las nubes blancas esponjosas que parecían algodón de azúcar ¿Qué? Eso es increíble Pero, 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 dagar ¿Cómo sabes que es un calcaleidosco? No sé qué Este libro se llama calcaleidoscopio y es mi libro favorito ¡Me encantan los calcaleidoscopios! ¡Ah, espera! ¿Qué? Cada vez me hacen sentir peor Nacho, prueba mejor con este libro Sí, yo en realidad sé leer, pero era muy difícil, veremos este El púrpura es una mezcla de ondas rojas y azules que se superponen a medida que se recuperan Una cosa importante que debes saber es que el violeta no es púrpura ¿Ves? ¡Lo dije! ¡Sí, yo sé leer! ¡Se me da muy bien! Muy bien, chico de azul ¡Tome más libros! ¡Tome más libros! ¡Quiero demostraros que en realidad soy inteligente! Bueno, este es un poco más complicado A ver si te sale ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Quiero leer libros! Déjame ver La pelota bota bota en la bota de Carlota Quita la bota Carlota que la pelota bota ¡Sí! ¡Jujú! Siento que cada vez que leo soy más y más inteligente ¡Dame más, dame más libros! ¡Dame! Muy bien, Nacho, qué bien lees Se te da realmente bien ¿De verdad piensas eso? Sí, dame otro Lo estás haciendo muy bien Toma este A ver, a ver, déjame leerlo El suelo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille Buendes, el ladrillador será ¡Oh, no puedo creer! Cada libro que leo me hace más y más inteligente Ese libro es muy difícil de leer, ¿verdad? ¡Oh, no lo puedo creer, chico de azul! Se te da muy bien leer Eh, no soy el chico de azul Me llamo Nacho Eso, eh, guacho Ahora que me siento más listo Podemos ir a jugar un rato, Dagar ¡Sí, es buena idea, Nacho! Hay que buscar a mi pollo Enrique Seguro que está por aquí esperándome He gastado todo mi dinero en esta obsidiana Y ya no me queda nada ¡Oh, Allison! ¡Nacho, deberíamos de ayudarla! ¡Sí, ahora que soy más listo! Ya me he dado cuenta que hice mal el portal Y ya sé cómo arreglarlo Pero... ¿Tienes algún pico? Sí, toma, Nacho Tengo este ¡Oh, un pico de netherita con eficiencia 5! Esto me servirá Eh, discúlpeme, señorita ¿Sí, qué quieres? Voy a arreglarte el portal al nether Para que así recuperes tu dinero Déjame ver Esto es muy sencillo Solo hay que romper por aquí Todos estos bloques que había puesto mal Y además no necesitaré más obsidiana Con la que hay aquí Será más que suficiente Esto de ser inteligente Es lo mejor que me ha pasado nunca Para que el portal al nether funcione Solamente tengo que poner aquí estos bloques Subir para arriba Colocar aquí otros dos bloques de roca Y por aquí estos dos bloques de obsidiana ¿El portal ahora es así? Sí, con esto puedes ir al nether Toma tu pico, dagar Así que, señorita, disfrute Lo siento por ponerle mal los bloques Oh, muchas gracias Por fin podré volver acá hasta Espera, dagar ¿Dónde ha ido? Oh, no sé Creo que ha ido a otra dimensión Pero, dagar, ¿qué haces? La has dejado allí encerrada para siempre Oh, oh, culpa mía ¡Ah, corre! Bueno, Nacho Creo que ya es la hora del colegio Las clases nos esperan Tienes razón ¡Espera, que! ¡Corre, corre! Espera Yo sé quién eres ¡Fuera de mi propiedad! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Waah! ¿Tú eres el de la tienda de herramientas? Nacho ¿Por qué nos persigue este tío? Eh, bueno, señor Yo fui el que te robé este pico de hierro Por eso nos persigue dagar Sí Recuerda que todavía me debes dinero Eh, lo siento mucho Era para un trabajo de la escuela ¿Qué tal si te doy estos diamantes? Y quedamos en paz ¡Ah, hasta luego! ¡Corre, corre! ¡Corre, Nacho! ¡Ah, de vuelta a clase! Sí, por fin Estoy tan emocionada Pero, ¿por qué estás emocionada para Emma? Dos a sus sitios y las manos quietas, ¿eh? Oh, está bien, profesor Bueno, hoy, como es el último día del curso Tenemos un examen algo diferente y especial ¿Qué examen? ¿Qué examen? ¡Eso, eso! Tenemos un examen de preguntas abiertas ¡Guay, ¿eso qué es? Bueno, pues yo iré lanzando preguntas abiertamente Y el primero que las responda Se llevará un punto extra Me parece bien Pregunta la primera, profesor Estas serán cuatro preguntas Así que la primera es ¿Cuál es el mineral más fuerte de Minecraft? ¡Yo lo sé, nederita! ¡Nederita! Nacho la respondió primero Así que punto para Nacho ¡Oh, eso no es justo! Esas son las reglas del juego, dagar Vamos con la segunda ¿A qué le tiene miedo un enderman? ¡Yo lo sé, al agua! ¡A la lava! Hmm, parece que alguien va a tener que estudiar un poco más, eh Dagar, punto para Nacho Buena respuesta A la lava, dice Oye, yo pensé que era la lava Todo el mundo le tiene miedo a la lava Profesor, dinos la tercera pregunta La tercera pregunta Esto es un poquito más difícil ¿Cuántos píxeles exactos hay en la pantalla inicial de Minecraft? Eh, 2.073.600 ¿Pero qué? Nacho, muy buena respuesta ¿Cómo es que lo ha sabido? Es muy, muy difícil No lo sé, es que ahora soy súper inteligente Muy bien, vamos con la última pregunta Es muy difícil, así que quien responda esta se lleva el 10 Vamos a empezar, atentos Tenemos dos trenes El tren A y el tren B Simultáneamente salen de la estación A y la estación B, respectivamente El tren A se mueve a 125 km por hora Y el tren B a 250 km por hora a la estación A Si los dos salen exactamente a la vez ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se encuentran? Oh, 32 Wow, Nacho, respuesta correcta Pero Nacho, ¿cómo sabías eso? Eh, no lo sé, simplemente dije un número al azar Oh, no es justo, qué suerte Pues muy bien, habiendo acabado el curso Vamos a dar las notas Nacho, ¿tienes un 10? Sí, un 10 Y Emma y Dagar, un 6 ¿Qué? Oh Así que tú eres el alumno del 10, eh No me gusta nada, ven aquí en pollón ¡Ah, no, 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 no! Para más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete Tienes los mejores vídeos en pantalla ¡Adiós! 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 Gracias.